Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Avanzamos y estamos iniciando la lección número 9 para el 2 de diciembre de 2023, titulada Misión en favor de los poderosos. La lectura para hoy, sábado 25 de noviembre, nos adentraremos en los tópicos del estudio de esta semana, para lo cual estaremos dando a conocer algunos textos que se deben analizar durante la semana y leyendo algunos de ellos. Así que bienvenidos e iniciamos con la lección número 9. Juan 7.43 al 52 nos dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué le habéis traído? Los aguesiles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Y sabe lo que ha hecho. Respondieron y le dijeron, eres tú también galileo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. También deben de leer todo el capítulo de Daniel 4, ir al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5 y los versos del 1 al 19. También Juan 3 del 1 al 12. También Mateo 19, 16 al 22, el cual dice, entonces vino uno y les dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no ocultarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven, esta palabra fue triste porque tenía muchas posesiones. El texto para memorizarlo encontramos en Mateo 16, 26, el cual dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Si bien se escribió hace muchos años, la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación de la verdad de Dios para nuestro mundo. Y entre las muchas verdades que revela está la de la naturaleza humana y que básicamente somos todos iguales, pecadores, necesitados de la gracia divina. Esto incluye a los ricos y a los poderosos. Los ricos y los poderosos de los tiempos bíblicos no eran diferentes de los ricos y de los poderosos de los tiempos modernos, especialmente en su búsqueda de riqueza, fama y poder. Muchas veces, aunque no siempre, a expensas de los vulnerables, sin embargo, Dios demuestra el mismo interés por la salvación de los ricos y de los poderosos, que también por los débiles y por los necesitados. Las escrituras ofrecen algunos ejemplos apasionantes de personajes bíblicos que eran poderosos o ricos, ambas cosas, y cómo Dios los utilizó para ser de bendición para las naciones, Abraham, Isaac, Job, Salomón y José, por citar algunos ejemplos. Esta semana exploraremos la misión de Dios en favor de los ricos y los poderosos. Emprendamos el viaje para ver cómo Dios alcanzó a algunas de esas personas y cómo llaman y prepara a los adventistas para dar testimonio a ellos también en la actualidad. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les saludo a su hermano y amigo Víctor Manuel y les invitamos a que se unan a nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Búsquenos en Facebook, búsquenos en YouTube. Estamos como TV Tu Mundo. Somos un ministerio que se dedica a compartir y a llevar el mensaje de esperanza a través de los medios sociales, a través de la tecnología, utilizando todo para llevar el mensaje online. Bendiciones a todos.